El proyecto ya tuvo ingreso en el Consejo y básicamente lo que promueve es la instrumentación de este mecanismo de votación. Todos sabemos que el Consejo tiene una ordenanza electoral que tiene la posibilidad de elegir sus propias elecciones. Lo que pasa es que habitualmente lo que se hace es en conjunto con la provincia. Pero la utilización de la boleta única electrónica que ya tiene instrumentación en alguna ciudad de nuestro país es una posibilidad importante que tiene la ciudad en virtud de que es una ciudad que geográficamente no tiene una gran extensión que dificultaría el traslado y la instalación de este tipo de dispositivos y acelera y mejora considerablemente el proceso del escrutinio que básicamente lugares como Tucumán en las últimas elecciones ha sido bastante problemático. ¿La intención es que ya en el 2017 se pueda implementar? Eso es lo que marca el proyecto. El Ejecutivo Municipal tiene intenciones firmes de poder instrumentar este mecanismo en la próxima elección legislativa del 2017. ¿Tendría que ser en otra fecha diferenciada a las elecciones provinciales? No necesariamente, puede ser implementada en simultáneo y eso hay que definirlo bien también con el juez electoral. Lo que nosotros hemos podido comprobar a través de esa presentación que se hizo días atrás que nos acompañó el gobernador Urtubey en el cual se presentó el funcionamiento de este tipo de dispositivos. En esa oportunidad nos acompañó el juez Cerda, el juez electoral, funcionarios de la justicia electoral nacional también y todos quedaron satisfechos con el funcionamiento. O sea que en principio hay una predisposición y hay una buena disposición de todos los actores a poder instrumentar este mecanismo. Se habla también que es un sistema fácil de utilizar pero ¿se prevé también capacitación para los vecinos en este proyecto? Sí, seguro. Seguro que hay que hacer un proceso de capacitación. Es muy fácil, como usted dijo, básicamente votar. Es fácil porque todo ha asistido por pantalla, la pantalla es táctil. Y lo bueno es que los candidatos se van presentando por categoría. Esto permite de repente que haya una selección por candidato más que por partido. Eso por un lado. Y después se imprime un papel en el cual el ciudadano puede constatar que lo que ha seleccionado es lo que está votando. Para que no quede ningún lugar a duda o que algún tipo de sospecha sobre que esto pueda llegar a ser fraguado, que pueda llegar a ser su voto cambiado dentro de los sistemas. Esto es imposible porque después en el conteo, en el escrutinio lo que se hace es abrir la urna y contar los papeles, los votos. Como se hace habitualmente. Lo que pasa es que los votos se van pasando por un escáner que tiene la máquina y el escrutinio, en vez de durar una hora, una hora y media, dura 15 minutos. Entonces esto es muy bueno porque facilita el resultado final de la elección que es lo más importante, saber quién ganó. Mucho se habla también por allí de los costos que tendría una elección de este tipo. ¿Son erogaciones altas que hay que hacer? ¿Se deben alquilar estas máquinas? No, las erogaciones de las máquinas, lo que uno pueda gastar de más allí, se justifica por demás porque uno deja de gastar en muchas cosas. Primero en impresión de boletas. Todos sabemos que se imprimen boletas, los partidos imprimen 10 veces más las que necesitan porque las reparten en días previos entre los vecinos. Después sobran un montón de boletas después de las elecciones que no sirven para nada. Acá se usa la boleta que realmente se usó para el voto. Se disminuye el costo en lo que es logística de las elecciones como es movilización de fiscales porque la fiscalización, si bien los partidos pueden tener representantes, pero ya queda mucho más, menos complejo, o sea, mucho más facilitada. Entonces hay un montón de conceptos que uno deja de gastar y que está comprobado, nos dice la gente de Salta, que queda por demás justificado con el incremento en el gasto de la implementación de este dispositivo.